Saludos Loconas y Loconas, yo soy el Locon Gamer y volvemos con Noticias 2x1. Vamos a abarcar dos temas muy interesantes. Hablaremos sobre la Nintendo Switch Lite que dispara las acciones de Nintendo. También vamos a hablar de Shenmue 3 que la caga de una manera bien grande y muerde de la mano a quien le dio ayuda y de comer también. Pues bien, dejando todo claro, vamos al membo, vamos allá. Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 2x1 y el primer tema que vamos a abarcar es sobre Shenmue 3 que lo sigue haciendo, señores. Este videojuego lo sigue haciendo, realmente no sale del ojo del huracán, no sale del culebrón, se la pasa siempre en polémica este título. Ya hice varios videos, uno de ellos donde claramente dije que con 7 millones no se puede hacer magia y lo sigo manteniendo, es así. Realmente es una realidad, solamente hay que ver otros títulos, cuánto dinero se gasta y cuánto se gasta en campaña, en publicidad, ¿no? Realmente mucho más de ahí. Entonces que no se puede comparar. Pero ya, con lo de Steam, claramente dije que tienen razón los usuarios de Steam porque cuando donaban, seleccionaban Steam. Y de la nada, realmente se apuñala por la espalda a los que apoyaron este videojuego que viene a base del crossfunding, ¿no? Que es que los usuarios donan dinero y se desarrolla el videojuego. Pues bien, estos usuarios, llamados mecenas, que realmente le dan el videojuego, le dan todo, ¿no? Supuestamente porque donan una gran cantidad de dinero. No es que donan un dólar y le van a dar el videojuego completo, sino estos usuarios realmente donan una buena cantidad. Y supuestamente la información que se tiene es que van a dejar a estos usuarios afuera de cualquier incentivo, ya sea de reserva o de pase de temporada. Increíble, o sea, una versión deluxe. Todo lo que sea extra, tienen que pasar por caja todos esos usuarios. Que realmente es una burla, porque esos usuarios donaron muy buen dinero y se suponía que le iban a dar un videojuego más completo. Y de la nada le darán una versión que realmente sería distinta, ¿no? A todo aquel que se lo compre o lo reserve, tendría mayor contenido que ese que aportó y donó mucho dinero también. Que realmente esto es como una apuñalada por la espalda. No sé lo que está pasando realmente, pero siendo sincero, creo que se abusa ya con aquel que quería disfrutar de la continuación de las aventuras de Ryu. Porque es una gran historia, no es una historia tampoco que sea lo mejor del mundo. Es una historia común, una venganza, el padre. Pero era interesante, ¿no? Lo que era el videojuego. Uno quería ver cómo terminaba, cómo era el desenlace de todo. Buscar aquel realmente que acabó con tu padre. Vengarte, que hacías más fuerte, ¿no? La típica película o historia que tú ves cómo tu personaje va desenvolviéndose, va buscando información de esa persona. También va mejorando ya sea físicamente, mentalmente. Ya saben que el videojuego se trata de combates. Entonces que hemos visto una evolución de un chico que busca una venganza. Y queremos ver la conclusión todo aquel que ha jugado tanto el 1 como el 2. Y la gente donó a ciegas porque quería una continuación. No le importaba realmente tanto los gráficos que no fuesen de un triple A. Querían que la aventura siguiese, que tuviera un final. Lo primero que dice es el creador es que no va a concluir. Que habría otro videojuego. Luego que los usuarios de Steam se dejan de lado, ¿no? Aunque Epic Gangs le devolverá el dinero. Pero aún así eso fue una puñalada por la espalda. Ahora vuelve y dice que todo aquel que apoyó y que aún así no retiró el dinero, no hizo un reembolso. No tendrá ningún incentivo. Ya sea DLC, ya sea algo, ¿no? Por alguna versión deluxe o por el pase de temporada. Cuando yo escucho la palabra pase de temporada en un videojuego como Shenmue. Es que yo digo no, no, no. Este videojuego suponía que venía a contentar a esa pequeña masa que quería que se terminase la historia. No a venir a sacar dinero a diestra y siniestra. A hacer lo que le da la gana y jugar con los sentimientos. Y realmente lo que es la nostalgia de todo aquel que quiere que esta historia concluya. Ya están abusando. Es lo que más me jode de las compañías. Cuando ven ese usuario. Ese usuario que tiene ilusión. Ese usuario que tiene ganas de ayudar. De aportar algo, ¿no? Para que realmente se desarrolle el videojuego. Y de la nada empiezan a abusar. A coger el dinero. A hacer una chapuza de juego. No estoy diciendo en este caso de Shenmue. Pero Nighting No. 9 es un claro ejemplo. Y muchísimos más. Aunque estos videojuegos de crossfunding. Realmente han habido muchísimos. Pero muchísimos videojuegos. Que dan cátedra a día de hoy a muchos AAA. Que son excelentes. Pero hay otros que abusan. Y ya aquí estoy notando un abuso demasiado grande. A todo aquel que apoyó. Porque tú tienes que darle. Si tú prometes, ¿no? Algo. Un incentivo. Y de la nada ya te apoyan. Tú tienes el videojuego. Tienes todo. Y de la nada quieres sacarle las garras. Realmente lo veo muy mal. Estamos hablando de casi 70 mil personas. Que apoyaron este proyecto. Pero de alguna manera. Aunque apoyaron. Quieren sacarle dinero de alguna forma. Ya sea con DLC. Ya sea con un pase de batalla. Ya sea con lo que sea. Pero que dejen más dinero. Luego de apoyarte. Cuando tú. No tenías ni un centavo. Ni siquiera para empezar este proyecto. Vergüenza. Y una total decepción. Me he llevado. Del Shenmue 3. Y del creador. Y de todo el equipo. Y también de esta Deep Silver. Que es una descarada. Y una bandida. Pues bien. Vamos a pasar con el siguiente tema. Muy bien. Vamos con este último tema. Ya para cerrar estas noticias. Dos por uno. Y tenemos que las acciones de Nintendo. Han subido de precio. Han subido de valor. Y esto se debe al anuncio de la Nintendo Switch Lite. ¿Por qué tanto los inversores? Como los dueños de cadena de tienda. O las tiendas. Ven positivo este anuncio realmente. Porque ven lo que es esta Nintendo Switch Lite. No como una Nintendo Switch. Lo ven como el reemplazo de Nintendo 3DS. Que es un mercado. Ahora mismo que lo tiene Nintendo solito. Solo, solo, solo. No hay nadie que pueda competir con Nintendo. Ahora mismo en un mercado portátil. Entonces que dicen los analistas. Que dicen los inversores. Pues aquí hay dinero. Porque está haciendo un reemplazo. De un mercado que ahora mismo no tiene a nadie. Ya Sony se salió. Sony no va a hacer más PS Vita. O más PSP. O bueno, una portátil. No, la PlayStation Portable. Y realmente Sony dejó eso. Se va a conseguir. Cuando Sony y Microsoft den el paso. A este mercado sería vía streaming. Que también esto no sería igual. Que tendrían desventajas respecto a Nintendo. Y Nintendo hace una gran movida. El usuario nunca va a entender este tipo de cosas. Realmente. Para el usuario esto es lo típico. Se está disparando en un pie. Realmente es una versión que no va a vender. Pero, pero están equivocados. Estamos hablando de una versión que viene a reemplazar. A Nintendo 3DS. Estamos hablando que Nintendo. Solamente desarrollando para una consola. Cubre los dos mercados más importantes para Nintendo. El sobremesa y el mercado de portátiles. Entonces, fue lo que plasmó. Como ya dije en un video. Iguata. Iguata sabía y entendía claramente. Que había algo en Nintendo que fallaba. Y era que, por ejemplo. Había una división para lo que era desarrollar para las portátiles. Y otra para sobremesa. Y no podía mantener un balance. Entonces, sabiendo que muchas terceras compañías pasaban de Nintendo. No le interesaba. Muchas como EA Game, Activision, Ubisoft, Warner Brothers, Konami, Capcom. Y muchas más. Saben que pasaba de Nintendo. Claramente. Le lanzaban algún que otro videojuego. Pero claramente pasaban de Nintendo. Y muchas a día de hoy siguen pasando de Nintendo. Claramente, ¿no? Entonces, Iguata pensó en esto. Vamos a hacer una consola. Porque la gente. Ay Dios. Esto de Nintendo Switch Lite. Ya estaba hecho ya. Esto estaba planificado, señores. El que no entiende del mercado. Va a venir y va a decir. No, que yo fui el que lo predije. Claro. No entiendo la gente, ¿no? Son los que lo predicen, supuestamente. Es como que yo diga que va a llover mañana. Y cuando esté el cielo nublado. Y de repente yo diga. No, 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 no. No va a llover. Y la gente empiece a sacar las sombrillas. Los paraguas. Y yo empiece a decir. No, 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 no. No, no va a llover. No, no. Saquen las sombrillas. Váyanse así. No va a llover. Y yo supuestamente fui el que predijo que iba a llover. Y de la nada llueve. Y luego yo diga. Ah, vieron que yo dije que iba a llover. Pero dijiste que no iba a llover. Que guardaran los paraguas o las sombrillas. Que no iba a llover. Entonces hay cosas así. La verdad hay cosas así. Realmente que yo no entiendo a la gente, ¿no? Pero bueno. Ya saben que quedaron tantos retratados. Que quedaron un poco chocados. Como, ¡ay, Dios mío! Fue duro el golpe. Hay que entender muchas cosas. Pero por eso suben las acciones de Nintendo. Porque están cubriendo un mercado. Es que el mercado de esta Nintendo Switch Lite no es el mismo de Nintendo Switch. Quien quiera una Nintendo Switch irá por una Nintendo Switch normal, ¿no? Y el que quiera esta, que es versión 100% portable irá por esta. Son dos mercados diferentes que van a compartir el mismo catálogo. Esta visión la dejó Iguata y lo dijo Iguata hace tiempo. Ahí verán encabezado de noticias anteriores, ¿no? Sobre respecto cuando no se sabía nada si era Nintendo Switch. Que era NX, lo que decía Iguata, lo que estaba planeando Iguata. Era todo esto ya. Iguata hizo como hizo este hombre de Steve Jobs. Le dejó un mapa de cosas, por ejemplo, a Apple. Lo mismo es Iguata. Le dejó una ruta de cosas que tenían que hacer. Porque el tipo era un genio con todo y todo. Lástima que, no sé, la vida, ya saben. Lamentablemente ha partido muy joven. Pero ha sido uno de los mejores presidentes de Nintendo. Con muchos aciertos y muchos desaciertos. Pero dejó a Nintendo con una gran idea. Y a día de hoy, por esa idea de este hombre. Es que Nintendo está a donde está. Con un futuro muy, pero muy brillante. Lo que yo veo, también porque suben las acciones. Es que Nintendo tiene un gran arsenal para este año. Muchísimos títulos. Ahí irán viendo un pequeño video, ¿no? Donde Nintendo saca pecho de muchos videojuegos. Claro, hay muchos refritos. Claro, hay muchos indies. Pero hay muchos videojuegos exclusivos. Realmente muy, muy interesante. Y realmente Nintendo Switch va a tener un gran año con todo y todo. Con todo que Pokémon realmente deje mucho que desear. Pero ya saben que realmente muchas veces gana lo que es el mercado. Gana el marketing. Va a arrasar en ventas. Y esta versión también de Nintendo Switch. Que Nintendo Switch con todo y todo. Lo que es esta versión. El Lite. Impulsará a Nintendo. Y le dará más ganancia. Y eso es mayor beneficio para los inversores. Y claramente al ver esto. Suben las acciones. Todo el mundo empieza a comprar. Porque sabe que Nintendo este año le irá muy, pero muy bien. Pues bien, hemos terminado con estas noticias. Dos por uno. Quiero que me escriban ahí en los comentarios que usted piensa sobre lo de Shenmue 3. Que van a dejar a los que donaron dinero fuera de algún incentivo. Ya sea DLC. Ya sea contenido adicional. Que tiene que pasar por caja. Aunque haya apoyado un buen dinero lo que es este videojuego Crossfunding. Y también que piensa sobre esta Nintendo Switch Lite. ¿Cree que le vaya realmente bien? ¿Cree que va a vender? ¿Cree que va a ayudar a salir a Pokémon del desmadre que tiene ahora mismo? Con el Pokédex. Los gráficos. Los movimientos que dan pena ajena. Me lo escribe ahí en los comentarios. Si te gusta mi canal. Si te gusta mi contenido. Te invito a que te suscribas. Yo soy el Locongamer. Digo hasta luego. Me quite a que a loquear. Por ahí. Hasta la próxima locones. Un bye. Chau.